Saludos Corillo, hoy voy a estar aquí cambiándole las baterías a mi bajo, así que quiero hacer un video de cómo es el proceso para cambiar las baterías. Aquí tenemos mi bajo, se dan cuenta es un bajo Fender, es activo y pasivo, tiene el Bypass que es este botoncito que está aquí, luego en otro video voy a hacer un review del bajo, pero por ejemplo, como no tiene batería, la actina agotada no suena en la modalidad de, en el modo de activo, pero si lo pongo en pasivo, suena y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiarle las, vieron, vieron esto y lo voy a cambiar las baterías, que las baterías están aquí dentro, este bajo es 18 voltios por ende tiene dos baterías 9 voltios, así que vamos a cambiárselo necesito un destornillador, en este caso es el destornillador de palas y sacamos los tornillos la tapita, miren las baterías aquí, aquí están las baterías agalamos, aquí tenemos la primera el bajo, cantito de foam agalamos tenemos la segunda yo recomiendo Duracell, pero pues conseguí esta en una tienda que estaba y esta es la que voy a poner Panasonic buscamos la conexión donde va y apretamos y ya tenemos la primera buscamos la conexión grande con pequeño y pequeño con grande y empujamos y eso sería pongo el foncito este aquí para que me haga presión ya puso las baterías pasivo y activo ya cogió cuerpo pasivo y activo nada, esto es todo gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video compártalo, please ¡Gracias! 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 ¡Gracias!